Joana, expectativas, haces tu debut el día de hoy, por razones personales no pudiste acompañar al equipo en la primera jornada, háblanos un poco precisamente primero de las expectativas, luego hablamos un poco de la parte emocional. Bueno, ahorita con muchas ansias de ganar, dándole actitud a las muchachas para poder entrar a la cancha con una mente positiva. Lamentablemente se cayó en el primer partido, posiblemente hoy vengas a aportar mucho de tu trabajo para tratar de conseguir los tres puntos. Así es, así es, he trabajado muy duro, con muchas ansias de tapar todos los goles si es necesario, si es necesario de poder ir a hacer un gol, lo haré para poder darle emoción al juego y emoción a las muchachas para que puedan hacer esos goles. Ahora hablemos un poco de lo personal, lamentablemente tu madre falleció hace pocos días, ¿a quién le dedica usted este juego precisamente el día de hoy, este debut? Más que todo a ella, que como ya saben sí, falleció hace unos cuantos días y este primer encuentro se lo dedico a ella y más que todo a mi familia que está en Amazonas.